Hoy estamos en el hospital 2 de mayo, que pronto va a cumplir 150 años de existencia y hemos venido para supervisar la renovación de los ambientes del centro quirúrgico de este hospital considerado como el primer hospital del Perú republicano. También fue la primera escuela de medicina nacional y fue declarado Patrimonio Cultural en 1973. De niño viviendo en esta zona de Barrios Altos, tuve la oportunidad de venir algunas veces al parque y ver el hospital y verlo ahora cómo se encuentra realmente me da una gran, gran satisfacción. El hospital 2 de mayo es uno de los centros de salud que desde el inicio de la pandemia ha venido trabajando y apoyando activamente la atención contra el COVID-19. Con más de 16.000 atenciones ambulatorias, tiene 450 camas hospitalarias y usa el 65% de las camas para el tratamiento del COVID. Lo que acabo de ver ha sido la modernización del centro quirúrgico, que implica duplicar la capacidad de operaciones quirúrgicas en este hospital. Para eso el Ministerio de Salud, señor ministro, invirtió 19 millones de soles y estos renovados ambientes que acabo de visitar cuentan con aparatos modernos de alta complejidad que permiten hacer cirugías mucho más rápido, de una manera mejor, controladas con monitores, con computadoras, en fin, no tiene absolutamente nada que enviar a los mejores hospitales, no solo del Perú, sino de toda la región de América Latina. Ha tratado, además de COVID-19, muchísimas otras enfermedades, porque la salud no debe detenerse incluso durante el tratamiento a la pandemia. Y quisiera aprovechar esta ocasión, que es el Día del Neurocirujano, para felicitar a la doctora Kiyohara, que es neurocirujana y que estoy seguro estará usando estas modernas salas de operación. A pesar de estos esfuerzos que se están haciendo para modernizar los hospitales y mejorar la atención y el notable sacrificio de todo el personal de salud, quienes incluso arriesgan diariamente sus propias vidas para cuidar de todos nosotros, esto no ha sido suficiente para reducir los catastróficos efectos que la pandemia del COVID-19 está generando en nuestro país. Desgraciadamente, la pandemia ha demostrado que como Estado hemos fallado. El crecimiento económico sostenido que tuvimos durante varios años no se aprovechó para hacer una inversión adecuada en el sistema de salud pública, el cual se encuentra en la actualidad muy débil, muy fragmentado y con una escasez de recursos humanos que realmente nos está pasando la factura. Y esto es especialmente en el personal altamente especializado que muestra el tipo de deficiencia que tenemos en nuestro sistema de salud. El reclamo que hemos escuchado en todas las regiones del país es que nos faltan intensivistas. No tenemos suficientes médicos especializados en cuidados intensivos y esto es algo que tendremos que remediar muy claramente y pronto. Por eso, asumiendo la responsabilidad que actualmente tenemos en la conducción del Estado peruano, quisiera extender una disculpa pública a todas las personas que han perdido algún ser querido, algún conocido durante esta pandemia. También quisiera aprovechar para hacer un llamado a todos los partidos políticos que están involucrados en esta carrera electoral para que hagamos un pacto, firmemos un pacto por la mejora de la salud pública en el Perú. Es fundamental que quien salga elegido en las urnas y que todos los partidos políticos que participan en la contienda electoral apoyen decididamente este esfuerzo por mejorar la salud pública en nuestro país. Pero mientras tanto, desde el gobierno de transición y emergencia seguiremos trabajando intensamente y sin descanso para fortalecer el sistema de salud pública. Desde el 17 de noviembre de 2020, cuando asumimos el gobierno, hasta el 7 de abril, hemos logrado aumentar el número de camas UCI en 1.022, de tal forma que hemos pasado de tener 1.480 camas UCI a tener 2.502 y hacia fin de mes tendremos algunos cientos más. Esto incluye las 2.212 camas UCI para adultos y las 290 camas UCI de los ambientes de atención crítica temporal que se encuentran en los diversos establecimientos de salud de nuestro país. Asimismo, no solo ha sido camas UCI, el número de plantas de oxígeno en este mismo periodo, en los cinco meses aproximadamente que tiene nuestro gobierno, hemos pasado de 63 a 159 plantas de oxígeno medicinal, lo que ha incrementado de 41 toneladas día por día a 105 toneladas por día en este periodo. Además de eso, hemos contado con la valiosa cooperación del sector privado que nos está ayudando con donaciones y con, además, la importación de oxígeno de Ecuador y de Chile, lo que suma aún más, unas 40 toneladas al día. Pero seguimos trabajando. Solo en estas últimas semanas hemos entregado 109 kits UCI en las regiones de Anca, Chapurima, Carequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincia, Loreto, Piura, San Martín y Ucayali. Cada kit incluye una cama clínica, ventilador volumétrico, equipo aspirador de secreciones, bomba de difusión y monitor multiparámetro. Además, hoy día, como ven ustedes alrededor, estamos poniendo al servicio de la sanidadaría 90 camas UCI, de las cuales 20 me acompañan y se quedarán en este hospital. El resto están siendo repartidas a 19 hospitales de Lima que las necesitan con mayor urgencia, tales como el Hospital de Villa El Salvador, Cayetano Heredia, Hipólito Unánue, Arzobispo Loaiza, Sergio Bernales, Ate Vitarte y Casimir Ulloa, entre otros. Además, como ya lo saben ustedes, cuando iniciamos el gobierno de transición y emergencia, teníamos cero vacunas contratadas en firme, cero vacunas. En estos meses hemos logrado firmar contratos y cerrar contratos para la provisión de 48 millones de dosis durante el año 2021, que alcanza para vacunar a los 24 millones de peruanos mayores de 18 años al mes de diciembre y permitirán culminar con la vacuna de todos los adultos mayores antes de fines de julio. Además de eso, además de ya haber conseguido estos 48 millones de dosis, seguimos negociando intensamente con los laboratorios proveedores de vacuna en el ámbito internacional. Estamos trabajando con el Fondo Ruso de Inversión Directa para lograr obtener del Instituto Gamaleya 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik. Además de eso, con Johnson & Johnson estamos en negociaciones muy avanzadas para el suministro de 5 millones de vacunas que llegarán en el segundo semestre y tienen la ventaja de inmunizar con una sola dosis. Asimismo, estamos negociando con el laboratorio Moderna que ya venimos avanzando para conseguir algunos 12 millones. Nada de esto está fijo todavía. Seguimos negociando, las negociaciones son muy complejas y muy duras en un mundo en el cual hay unos pocos proveedores de vacunas y muchísimos países y personas que las están demandando y las necesitan. Sin embargo, ya tenemos la seguridad en el país de Caurantar con 48 millones de dosis, que como dije, alcanza para vacunar a todos los mayores de 18 años antes de fin de año y seguimos avanzando con las negociaciones para garantizar aún más vacunas. Finalmente, como hemos anunciado, después de haber empezado el proceso de vacunación con un millón de dosis de Sinopharm y con cerca de un millón que está llegando ya para poder masificar la vacunación estamos cambiando de estrategia. Pronto anunciaremos una nueva estrategia de vacunación que nos permitirá llegar a todo el país más rápido en la medida en la que vayamos disponiendo de las vacunas. Dicho sea de paso, también estamos negociando con Pfizer para que nos adelante el suministro de vacunas que venían programadas para el segundo semestre, para este semestre e incluso a partir de mayo y junio. Esperamos poder darles buenas noticias en este sentido muy, muy pronto. Tengan ustedes la seguridad que el gobierno de Transición y Emergencia continúa trabajando sin descanso, tal como lo hicimos desde el primer día, desde el 17 de noviembre de 2020 y como lo seguiremos haciendo hasta el 27 de julio de 2021 a medianoche. No descansaremos. Y como ven ustedes, en el poco tiempo que llevamos hemos conseguido algunos logros importantes para mejorar la atención a toda la ciudadanía y poder contrarrestar los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, ciudadanos y ciudadanas. Gracias. 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 Gracias.